En los años 90. Pero cuál yo creo que es lo importante que uno tiene que reconocer como joven, que lo fuimos todos. En saber que no es importante pegar con una canción o que te vaya bien el día. ¿Cómo me mantengo y hago que mi música trascienda? Porque no es fácil pegar con un tema y seguirlo cantando cuatro años. Pero, ¿cuántos años lleva aquí? Tú has dicho una cosa que es muy buena, que yo me acuerdo que estaba en el matinal. Te has ido siempre reinventando y penetrando los distintos géneros de la música. De hecho, te asociaste como a músico urbano. Sí. En toda esa época, te acordás, hay que lanzar éxito tras éxito. Entre el 2017 y el 2019. Claro, ¿cachai? Que cantaste con Riggio, en fin. Con Franco el Gorila. Con Franco el Gorila. Con Cote Quintanilla. Exacto. Y ahora, de repente, te pegaste una... A mí me encanta lo que estás haciendo hoy día con Humberto Gatica. Con la música swing. Éxito de antes. Sí, viejita. Lo que tú grabaste con... Tremendo. Nómbrame a los urbanos que no los conozco. Nómbrame a los que grabaste recién. Ah, con Franco el Gorila, con Cote Quintanilla, con Riggio. Música urbana. Ok. ¿Qué pasó con esa música? Eso es... Fíjate, te voy a decir algo. Si tú te vas a Spotify, la canción que yo la veo con Franco el Gorila tiene nueve millones de reproducciones. Spotify tiene... ¿Por el Gorila o por ti? Es que la fusión. No, porque canta Lucho. El Gorila le hace los coros. Sí, pero el Gorila tenía... Y tiene muchos seguidores. Tiene una gran cantidad de seguidores. Sí, sí, sí. No, pero cuando se hacen colaboraciones viejas, se hace una suma de la cantidad de gente que entre todos los artistas. Correcto, correcto. Pero tú te refieres, si tuvo repercusión, yo hasta el día de hoy esa música no la puedo dejar de hacer. Ahora, la gente me la pide. ¿Te digo algo? Pero cuando dices, déjalo, déjalo que se vaya. Tiene como la onda. Estás con la María José Quinta, niña. Cállate la boca, querés. Estoy ayudando, tío. Perdón. Ah, pero esta está bonita, po. Pero miren. No, esto está bueno. Esto sí. María José Quinta, niña. Esto está bueno. Está bonito. También acoso, se puede bailar. Pero hay otra música que uno no entiende. Lo que pasa, Pati, es que en el caso de Lucho, es música cantada, que Lucho canta. Claro, en el caso de lo que decís tú, que es muy bueno que se la pudiera hacer a Lucho hoy día, son los ya, el trap, que es una cuestión que tú no entiendes nada. Pero algo tiene que pasar con eso, por qué la gente se sabe las letras completas. Por qué los cabros repientan los estadios. Pero es muy fuerte verlo en vivo. Yo a mí me ha tocado ver a Marzaneck y todo, y tú decís, bueno, de repente tú no cachas lo que se está cantando. Hasta toda la gente. No sé, no, quisiera verme en esa circunstancia. Pero tú podrías ir a grabar con Marzaneck en algún minuto, ¿no? O con Pailita, con todos estos fenómenos. Sí, porque las colaboraciones son interesantes. Pero ellos como que tienen otra onda, como que están muy... Pero a mí me... Mira, pero perdón, voy a hacer algo ya que estamos hablando de los urbanos. ¿Por qué me gusta si hay algo de los urbanos que es interesante rescatar? Son muy unidos entre ellos. Ellos han formado una comunidad. Y a nosotros... Yo estoy hablando de la parte musical. No, no, no voy a hacer esto. Pero yo estoy sacando una parte buena de lo que tú usas. Los evangélicos también son unidos. Sí. También cantan. Sí, sí. Está bien. Pero estamos con... La comunidad nuestra... Acostumbre a ser distintos. Este ambiente artístico nuestro... No eran unidos. No eran unidos. No eran unidos. Bueno, es un buen tema. No eran unidos. No eran unidos, ¿no? O eran todos tan unidos como el... No, no. Nunca hemos sido unidos jamás en la vida. Mira, ¿y quién más lo puede decir que Patricio Zaldonado, que fue presidenta del Sindicato Nacional de Artistas y Variedades? Exactamente. Cuyo oficina estaba en la calle San Antonio y la calle... Correcto. Correcto. Que peleó. Peleó por los derechos de los músicos. Ah, no, sí, no. Y se enemistó... Oye, que me gusta hacer retrofarándula con la vieja... Sí, es buena. Porque, si ella se acuerda, ella fue la única... Y la primera. No, no. Espérate. Ella fue la única que enfrentó en vivo y en directo a la periodista recordada Yolanda Montesinos. Pero si lo dijo el otro día. Que le costó... Un año. Te costó un año o tal fuera. Tú cachabas lo que era Yolanda Montesinos en los medios, pues viejo. Entonces... ¿Y sabes por qué fue? No. Ya. Porque Yolanda Montesinos hace un análisis de los cantantes chilenos. En aquel entonces el movimiento era muy de la voz. Los que tenían buena voz eran las primeras figuras. Antonio Zabaleta, Gine Acedo, Mati Maldonado, Leonardo Simonetti, Osvaldo Díaz. Puras voces extraordinarias, Leonardo Simonetti. ¿Tú eras muy chico en esa época? Yo era chico, pero yo miraba todo esto. Pero ya cantabas. Yo cantabas, ya. Cantabas. Bueno, y entonces Yolanda Montesinos hace un análisis de los cantantes rascados. Y ella dice que la totalidad de los artistas eran rascas. Eso dice Yolanda Montesinos. Esa única frase hace. Y en un programa de televisión, la Pati le hace un llamado a atención en vivo, con micrófono en mano. Y ahí quedó. La caga. Espérate, espérate. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Que yo no le permito eso. No se lo permito porque yo no soy rascas. ¿Con qué autoridad moral, señor? Pero tú le dijiste, ¿me permites decirte algo? No, yo le dije que a Mario que me permitiera decirle una cosa. Mario me dijo, ten cuidado. Te dijo. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Me dijo, porque tú sabes que la fuerza del periodismo... Le dijo así, mira. Me importa una raja. Le dijo. Señora Yolanda Montesinos. Perdona, y si quieres decir algo. Fumando en el estudio. ¡Vaya! Papito. Se permitía, pues. Este es un programa de noche. Está permitía. Programa de noche. Fumando. 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 Se pega una pitiada. Tira la volcana después. ¡Qué buena! Ahí, Mario esperando que hablar, ¿eh? Y le dice, espérate un poquito. Bueno, muchas gracias. Tira otra volcana. Tomándose su tiempo. Tira otra volcana. Ya viene, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apareció Carlos Pinto. ¡Qué gracioso! Ya había hecho la obra. Entonces, le dice, señora Yolanda. Ya. Con todo el respeto, le dice. ¿Con qué autoridad moral? Esa es la frase que usó. Usted se arroja la autoridad a decir que a los cantantes somos rascas. Quiero que me lo responda ahora. Por favor. Y déjame irlo por en la mesa. Ah, la emplazaste. Y los programas eran en vivo. Claro. Y empezó la guerra. Y Mario en ese tiempo tenía la cara así. Y ahí se le iba así. Fue ahí. Antes no. Antes tenía. Ahí se le cayó la cara. Ahí se le cayó la cara. ¿Qué le contesta Yolanda Montesinos? Porque la tiene que haber sorprendido. Primero, la Yolanda, digamos, se tomó un tiempo. Bueno, dicho sea de paso. De paso. Una mujer muy inteligente. No, nos hicimos muy amigas después con la beca. Ella fue un gran aporte para la cultura en Chile porque ella, de verdad, era crítica de espectáculos. Claro, lo que pasa es que a ella se le pasa, a ver, lo que pasa con eso, perdona, los críticos de espectáculos eran dueños del espectáculo. O sea, es un crítico. Tú no le caías bien y te criticaba mal. Tú todo lo que habías capitalizado se te iba a la mierda. Pero, Pati, ¿tú tienes algún sentido? ¿Por qué ella dice que son rascas o lo dice al mito de nada? Porque por alguna razón ella dice que nosotros no estudiábamos. Exactamente. Es que no éramos... Puta, yo venía ya con cinco años de piano, con años de canto, estaba estudiando teatro. No me sentía rascas. ¿Y qué te dijo don Francisco? No, espérate, espérate. Vaya, Santino, y no venga nunca más a la tele, ¿ah? Claro, le tiene que haber dicho una cosa así. Pero mira, mira el negocio de Mario. Mira el negocio de Mario. Ya tenía negocio. Mario que tiraba la pimienta, entonces, ten cuidado porque con esto... Pero dilo, pero dilo, pero dilo. Iba para el otro lado, o sea, no, no, oye, mira, qué va, qué... Y formó esta... Que le venía muy bien a la televisión. Había un concurso en la televisión en Sábado Gigante, que era... Que te tienes que acordar tú, que había un jurado, ¿verdad? La Yolanda estaba de jurado, y venían cantantes. Y ahí participó mi amigo, eh, eh, Valdés. Valdés. Roberto Viggin Valdés, que en paz descanse. Que en paz descanse. Participó, tenía que participar, qué sé yo, eran varios. Y yo vengo y me voy a los camarines, y yo le digo, ninguno de ustedes puede participar. ¿Sí? Digo, no. Es un señor Apucha, me dice, si ustedes participan... Ah, sí, me acuerdo. Si ustedes participan, le van a dar el gusto a esta señora, que siempre nos esté, le dije yo, menospreciando, que somos los pecantes, que somos aquí. Todos los artistas de afuera son buenos, menos nosotros. Demostrémosle que no somos rascas. Entonces, me dice el único importante, nunca me voy a olvidar de eso. Salgo yo y escucho que dice, chay, yo ni cagando lo hago. Y me devuelvo. Y le digo, ¿qué? ¿Qué? ¿No lo vaya a hacer? No, sí, sí, te lo juro. Y tú lo hizo. Y lo hizo. Y sale, uno dice, yo voy a cantar un tango. Uno busca lleno de esperanzas del camino. Pero hasta aquí nomás llego porque no voy a seguir cantando porque está la señora presente y yo no canto delante. Estoy en vivo. Por mi madre que está bien. No te puedo creer. Después salen todos los demás y nadie cantó. Y yo me... Yo fui bien fregada, yo reconozco que fui... ¡No! Ay, Pati, que no me imaginas. Esta vieja que le pone a una radio cuando te ponés así. ¡No! ¡No! Es que a mí me dio rabia porque no toda la gente podía estudiar. No toda la gente. Había gente que trabajaba, se sacaba la mugre, cantaba. Paréntesis. Tu profesora de canto... La Gladys Briones. Me la encontré el otro día. ¡Mentira! Bueno, entonces no. ¡Mentira! ¡Puta! ¿Cómo te voy a estar mintiendo? ¿Quién es la Gladys Briones? ¿Quién es la Gladys Briones? ¿Cuántos años tiene Gladys Briones? 95. 96. ¿Y impecable? Estaba echando una cena en la SCD, me dice mi hijito, me dice cuando quiera, yo lo atiendo. Te lo juro por Dios. Es que yo no lo puedo llegar a que... Bueno, vieja. Tienes que llamarla. Llámala. La Gladys Briones fue mi gran profesora de canto y gracias a ella le debo lo que yo tengo hoy día actual. Aunque mucho registro puedas tener tú, lo manejó y me supo manejar muy bien. Gracias. Gladys Briones, te lo debería comentar porque me lo encontré otro día porque la party me dijo una vez, no se debe acordar, yo estaba cantando en el Festival de la Una, había tenido 18 años. Yo recién tenía una clase de canto en el cuerpo y me dice, mi hijito, me dijo, venga para acá. No, usted no. Mi hijito, venga para acá. Entonces me dijo, venga para acá. Gladys Briones, anota todo bien, Gladys Briones, tú me lo dijiste en el Festival de la Una y me la encontré otro día así que aprovechamos de mandarle un pechito grande, gran profesora de canto. ¿Te puedo contar una anécdota por el opósito que me acordaste? ¿Por qué tú sabes todo esto? ¿Por qué sabes que Gladys Briones le hizo clase a la party Maldonado? Es que andaba con la antena de asparaspo. Pero Juan Bori, te pasaste los recuerdos, la memoria, increíble. Así es, tan muy buenas que no me acuerdo lo que iba a pasar. ¿Por qué eso? No, espera, espera. Perdón, quiero decirle a la gente. Pero es que me deja metido. No, pero quiero decirle a la gente lo siguiente, ahora sí me acordé. Quiero decirle a la gente que quiere ir al Teatro Oriente el próximo 16 de mayo, que no vaya. ¿Por qué? Porque se agotó. Lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa a mí. Se agotó. ¿Qué es esto? Se agotó. ¿A qué queréis eso? Quería dar el barco. Ah, ya, por favor. Se agotó el Teatro Oriente. Sí, no, quiero agradecerle. Y me han preguntado mucho, vamos a hacer una segunda. La Función el próximo 4 de Julio ¿Qué pasó con las entradas que me van a mandar a mí para la invitación? Gonzalo Oye, las entradas Que te va a hacer a la Pati para que vaya a la Función El 16 de mayo Se revendieron Espera, espera un poquito ¿Cuándo le vamos a entregar las entradas a Patricia para el teatro? El sonista no entró ahí ¿Cuándo se las van a entregar? Gracias, Lucho No te preocupes De alguna forma te voy a escuchar Pero va a estar en primera fila Piensa en el momento Mira, piensa en esto Piensa en el momento que yo termine de cantar Mi éxito nuevo que se llama No Tengo Dinero Que aprovecho de tirarlo el DJ Y estoy terminando de cantar la canción que está sonando ahora No tengo dinero Adíspate Y termina la canción Digo, bueno No tengo dinero por ahora Pero tengo amigas y tengo amigos Y una amiga que está sentada ahí en segunda fila El reconocimiento para la gran Patricia Zaldonado Corre Y el Teatro Oriente se va a venir abajo Entonces ¿Te pregunto algo? ¿Qué? ¿Por qué en segunda fila y no en primera? ¿Qué? ¿En primera fila? En primera Yo no sé para la primera Yo no sé para la segunda fila Yo soy para la primera Pero una opinión técnica Se ve mejor de la segunda fila que la primera En la primera va a tener todo aquí Sí, está un poquito más levantada Tú necesitas No es malo, dice la Pati Juanpa fue la última Yo no loco chiquitito Con los cabros crecemos Y mira cómo ha crecido A mí Oye, espérate, faltó algo ¿Qué? Nunca contaste ¿Qué contestó la Yolanda Montesinos Cuando la entlazaron? No es que no haya contestado Yo reconozco Con los años Que fue una guerra sin cuartel Porque todo el lado periodístico Se puso a merced de ella Y yo convencí a todos Al lado mío En gran parte Porque hay traidores también Y ven de culo Sí, la me culo Con todo respeto Que se entregan a la primera Yo no Yo me entrego a la segunda Entonces El festival que había Yo me averiguaba Y que ella iba de jurado Yo iba a hablar con los artistas Que no participaran Entonces fue una guerra tan Sin cuartel Que Que Digo Londango Creo que fue O el festival de la una Que nos contamos Digo Londango Año 76 En el Teatro Casino Las Vegas Animado por Enrique Malone Enrique Malone Hizo un encuentro Habló con la Yolanda Y le dijo que Era el momento En el que termináramos con esto Que no podía seguir Y hablaron conmigo Me dijeron Ya, Mati Ya, ya Suficiente Creo que Ambas merecen el escenario Etcétera Y nos hizo Abrazarnos en el escenario Y terminamos Y terminamos Siendo súper No íntimos amigas Pero terminamos Súper con pincho Una gran Crítica de espectáculo Independiente de que uno Pudiese estar de acuerdo No acuerdo con ella Pero Lo que pasaba en aquel entonces Es que el periodismo Espectáculo Iba a los espectáculos Si ponía lo que no te gustaba Bueno, está dentro de la regla del juego Que un crítico te haga Pero iban a los espectáculos Y se hablaba técnicamente Así que También un recuerdo para su familia No, claro No, para todos ¿Te ha pasado alguna vez? No, dale Dame medio segundo Para seguir conversando Y me haces la pregunta ¿Te parece? Dale Permíteme, por favor